... Quiero agradecerle a la doctora Luz María Salazar, la organizadora del coloquio, por estar precisamente convocando a expertos en este tema tan relevante para el Colegio Mexiquense y en general para la sociedad. Pues esto definitivamente entendemos que la movilidad de las personas es algo que debe estudiarse a fondo. Entendemos que puede ser la manifestación de un fenómeno estructural o de un fenómeno coyuntural. De todos modos, poder acceder a las fuentes y registros administrativos que nos dan los datos precisos sobre este fenómeno pues es fundamental para el desarrollo de las investigaciones que se realizan. Quisiera comentar con ustedes un poquito más de lo que se ha hecho en el Colegio Mexiquense. Este Seminario Nacional sobre Fuentes y Registros Administrativos para el Estudio de la Migración en México se inscribe dentro de los actos académicos que se han realizado para festejar los 25 años de nuestra institución. El Colegio Mexiquense se creó en 1986 y en este primer cuarto de siglo ha logrado consolidar de manera importante varias líneas de investigación. Esto se nota fundamentalmente en cinco seminarios que tenemos ya consolidados. Uno de ellos es precisamente el de Población, Cultura y Sociedad a cargo del cual está precisamente la organización de este coloquio nacional. El Colegio Mexiquense entonces al celebrar estos 25 años lo que hace la comunidad del Colegio Mexiquense es pensar que siendo una institución académica, siendo una institución que busca avanzar en la investigación y también en la formación de recursos humanos la mejor forma de celebrarlos es precisamente con actividades académicas de relevancia a actividades académicas de primer nivel. Y sin lugar a duda la presencia de todos ustedes en este acto pues confirma precisamente que este objetivo se está cumpliendo. Yo no quisiera abusar de la palabra. Quiero reiterarles, por supuesto, la bienvenida a esta su casa, Casa Toluca del Colegio Mexiquense. Además, quiero decirles que enfatizamos Casa Toluca del Colegio Mexiquense porque nuestra sede, nuestra casa sede está en Sinacantepec. Sin embargo, este es un espacio un poco más accesible que nos permite realizar actividades de este tipo. Nos da mucho gusto tenerlos aquí y deseo fervientemente que los trabajos que se van a realizar en este Seminario Nacional sean de provecho para todos ustedes y de beneficio en general para la sociedad mexicana y mexiquense en particular. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, quedando abierto el Seminario, vamos a proceder a iniciar con las conferencias. Entonces, voy a solicitar a la Hacienda y a la Hacienda, que es un compañero de trabajo, de iniciar con las conferencias. Gracias. Muy bien. Gracias. La doctora Graciela Martínez Caballero, licenciada en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, maestra en Demografía por el Colegio de la Frontera Norte y doctora en Geografía por la Facultad de Filosofía de la UNAM, de Filosofía y Letra de la UNAM. Se especializa en temas de demografía electoral, tránsito, migración de tránsito y los registros administrativos para el estudio de la migración en México. Actualmente es la directora de Estadística del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración. Sus últimos trabajos, o su último trabajo, solamente vamos a mencionar las últimas publicaciones, son procesos de distribución en Michoacán y otras regiones en la Journal Latin America Geographic. Yo creo que le damos la palabra para... La palabra para... Ok, buenos días. Muchas gracias al Colegio Mexiquense por la invitación a este seminario y, bueno, una felicitación por estos 25 años de actividad académica. Esta presentación es un poco como el panorama general para el resto de las presentaciones del día y tiene que ver básicamente con la parte que se hace en el Instituto Nacional de Migración y cómo se transforma esta información en un dato estadístico y que proviene de nuestros registros administrativos. Básicamente nosotros, al menos el Instituto Nacional de Migración tiene dos fuentes jurídicas a partir de donde nosotros partimos como un insumo o un proveedor de estadísticas migratorias y uno de ellos es la nueva ley de migración y su reglamento que aún está siendo elaborado en el que nos obliga como instancia pública y como todo registro administrativo a proveer información a las instituciones del gobierno mexicano para los fines que ellos quieran. Digamos que esta parte de la ley solamente se queda en el insumo para otras instituciones como insumo administrativo. Sin embargo, por otro lado, tenemos la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, del cual es encabezado por el INEGI y a través de esta ley se obliga a todas las instituciones que generan registros administrativos a ser públicos esta información, pero no la información como registro administrativo como tal, sino ya basada en todo un procesamiento que se lleva a una estadística y que es una estadística de insumo nacional. Entonces, dentro de este marco, al Instituto Nacional de Migración en particular, le toca divulgar toda la información que competa al ámbito migratorio a nivel nacional. Y la idea es que no solamente se publique la información, sino que se le dé seguimiento a los procesos, que se haga conocimiento al resto de los usuarios, instituciones académicas, otras instituciones de gobierno, a instituciones municipales, de manera tal que esta información sea aprovechada por todos. Y la finalidad principal es que se usa la información y no solamente se quede almacenada en los registros de las instituciones. En función de este marco jurídico, en el Instituto Nacional de Migración, desde hace dos años, nos hemos dado a la tarea de que estos registros administrativos se transformen en un insumo no solo de política pública, sino también en un insumo para las investigaciones académicas. Entonces, la información ha pasado por todo un proceso de transformación que implica no solamente la revisión de los datos, sino el carácter de publicidad que se le tiene que dar la difusión de todo un procesamiento de la información y revisión que se hace de manera mensual y de manera anual. Entonces, habrá muchas cosas que a partir de 2009 para atrás no encontremos o no se hagan como muy coherentes con la información que se venía produciendo y la información que actualmente se produce y de la cual disponemos. Que esta es una parte un poco de desventaja que tienen los registros administrativos en general, puesto que no fueron resultado de un insumo para una investigación más a fondo. sino como ya lo dice al principio, fue un insumo para control administrativo. Entonces, estaban realmente estos registros dirigidos a eso, una contabilidad administrativa. Entonces, no solo en el instituto, sino en otras instancias de gobierno o otras instancias que produzcan este tipo de información van a tener esa ruptura. A partir de cuando se convirtieron en una estadística pública o una estadística de interés nacional y dejaron de ser solamente esa parte del registro administrativo público. Ahora bien, el instituto tiene, o al menos la estadística que producimos, tiene cuatro fuentes de información. Una, que son las formas migratorias que se utilizan para la internación de extranjeros y mexicanos en el país, tanto en los aeropuertos como en los puntos de internación terrestre y en los puntos de internación marítimo. Y que es a partir del conteo de estas formas como nosotros obtenemos una parte de la estadística que se genera. La otra es a través de los expedientes migratorios, ya sea electrónicos o electrónicos en bases de datos donde tenemos registros uno a uno o registros en libros de Excel donde solamente podemos llegar a tener acumulados. Entonces, aún así, estamos actualmente en el instituto trabajando con ambas fuentes, que tratamos de empatar para poder sacar la estadística. Y la otra son los libros de gobierno, esos libros donde llevan registros, ahí sí uno a uno, pero de manera manual y que al igual que en las formas migratorias, lo que se hace es contar esos registros que están en los libros de gobierno. O bien, pueden ser listas que no necesariamente tienen el carácter del libro de gobierno o como en el caso de los mexicanos devueltos por Estados Unidos, nuestra fuente es la lista que entrega la autoridad migratoria de Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos como esa otra parte de donde nos estamos nutriendo como instituto de esta información. Ahora bien, como les comentaba al principio, los registros administrativos han tenido un fuerte empuje a través de esta ley del sistema de información de estadística y ello nos ha obligado a nosotros como instituto a empatar nuestra información con otras instituciones, ¿no? a ponernos en el mismo marco en el que se está generando otra información. Para ello, se han formado ciertos comités donde se evalúa la calidad de esta información y se evalúa la pertinencia de la información que se va a subir a nivel nacional. En el caso particular de los registros administrativos en materia migratoria, se enmarcan dentro del comité de población en el cual compartimos ahí con APO, con INEGI, con CEPI y otras instancias. Y entonces esto nos ha llevado a replantear en términos de qué estamos nosotros viendo la migración, ¿no? Y es otra, en el caso muy particular, es una diferencia que tenemos, por ejemplo, con los censos y con las encuestas. En un censo, en una encuesta, un extranjero es aquel que nació en un país que no sea México. Para el Instituto Nacional de Migración, un extranjero es aquel que tenga una nacionalidad diferente a la mexicana. Es decir, para nosotros, un extranjero que ya se nacionalizó deja de ser parte de ese grupo de extranjeros y entonces se convierte en un mexicano. Entonces, de entrada ahí tenemos una diferencia con el concepto tradicional de extranjero que se maneja en las fuentes tradicionales y en el caso del registro administrativo del INE. Esta diferencia nos ha llevado a replantear un esquema en el cual podamos incluir ambos criterios y plantear cómo vamos a medir la migración y en qué marco se va a estar desarrollando. Este es un trabajo que se ha venido realizando conjuntamente entre estas instituciones y muy particularmente en el Centro de Estudios Migratorios con el área de investigación discutiendo el esquema a partir del cual vamos a estar trabajando. Entonces, de manera muy general partimos de este esquema, uno que es la movilidad interna que no nos compete a nosotros que básicamente hace referencia a la migración interna y el otro que es la movilidad internacional en el cual existe una diferencia entre ese movimiento internacional no migratorio aquello que ya consideramos una migración internacional y en un subapartado está la migración de tránsito de la cual hace muchos años no teníamos ni siquiera referencia ni un marco sobre el cual hablar. Entonces, actualmente este marco nos permite abordar como todas esas facetas de la migración internacional ir diferenciando entre aquellos que tienen un cambio de residencia habitual y aquellos que no lo tienen. En el caso de los registros del instituto y partiendo de ese esquema nosotros tenemos actualmente la información acumulada en aquellos extranjeros que no residen en México aquellos que residen de manera temporal y aquellos que residen de manera permanente. Entonces, hasta la ley de 1974 y el reglamento que aún sigue vigente para nosotros los extranjeros no residentes en México abarca a los no inmigrantes que en su gran mayoría son aquellos que vienen por cortas temporadas y que están entre ellos están los turistas y los visitantes locales la tripulación entre otras categorías y en los residentes temporales ya tenemos una parte de esos no inmigrantes que ya vienen con una intención de erradicar de manera más permanente en el país o por lo menos quieren erradicar hasta un año en el país y que anteriormente para aquellos que están metidos en esta parte de la migración se documentaban con una FM3 y actualmente tienen una tarjeta que es la forma migratoria de no inmigrante o FMNI y que bueno entra en este pequeño grupo y luego tenemos los residentes permanentes que ya son aquellos que tienen una intención más firme de erradicar en el país y que tramitan un permiso migratorio que ya les hace como que les genera pertenencia a un territorio en este ámbito de residencia y ellos anteriormente los documentaban con una FM2 y actualmente se documenta con una forma migratoria de inmigrante y por otro lado tenemos a los inmigrados entonces este esquema tal cual lo tenemos ahorita va a cambiar en el momento en el que la ley la nueva ley de migración y el reglamento entren en vigor este esquema nos va a cambiar y nos va a pasar a un nuevo esquema que en esencia y en trasfondo es la misma categoría que tenemos pero con otros títulos entre los no inmigrantes van a pasar a ser visitantes pero van a seguir siendo residentes temporales no residentes en México perdón los no inmigrantes van a pasar a residentes temporales y los inmigrantes e inmigrados van a pasar a residentes permanentes entonces para hasta no tener el nuevo esquema la estadística del Instituto Nacional está basada en esta columna de la ley de 1974 siguiendo el esquema de clasificación del cual les hablaba que habíamos partido de la movilidad internacional haciendo una separación entre los movimientos no migratorios y los movimientos migratorios el esquema de la información del Instituto Nacional de Migración se parte en esta movilidad internacional que son movimientos internacionales no migratorios que corresponde a los no inmigrantes y entonces la información va a estar publicada por una serie de características como son los turistas los transmigrantes los visitantes de negocios los visitantes distinguidos entre otra categoría de visitantes las tripulaciones y los visitantes locales en esta categoría en particular están los trabajadores fronterizos aquellos que están en la parte sur de nuestro país entonces digamos que esta es la parte que no implica que esos extranjeros vengan y tengan una intención de residir en el país y que ahorita lo vamos a ver un poco con ya los productos finales del instituto cómo esta información se va a llevar a una serie de cuadros y de apartados luego tenemos la migración internacional ya hablábamos que en este estaban metidos una parte de los no inmigrantes los inmigrantes y inmigrados porque aquí ya estamos hablando de aquellos que tienen la intención de una residencia temporal o permanente en el país y que a través de las categorías migratorias con que ingresan al instituto nacional de migración o con que son documentados en el instituto los podemos clasificar en visitantes estudiantes refugiados entonces tiene una serie de características que es con las que van a entrar y que también van a estar después puestas en cada uno de los insumos estadísticos en el boletín migratorio y finalmente tenemos la parte de la migración de tránsito que esta es digamos como una parte o la parte que más ha explotado en el centro de estudios migratorios y que tiene que ver con todos estos extranjeros que vienen no solamente en tránsito para ir hacia Estados Unidos sino que ya tienen aquellos que son devueltos a su país de origen en el instituto tenemos otra categoría de tránsito que no está aquí metida porque ese es un tránsito documentado ese tránsito documentado es toda aquella gente que llega en un avión o en un barco y va a salir de otra aérea pero siempre entra con un documento migratorio y en este caso la de tránsito es básicamente todo aquel que entra sin un documento para garantizar su legal estancia en el país entonces esta parte es como la de mayor explotación y que también tiene sus particularidades en cuanto a la agrupación que se hace en la estadística porque por ejemplo hablamos de dos grandes rubros los extranjeros alojados que son todos aquellos que ingresaron a los cuales les inició un proceso administrativo de aseguramiento y aquellos cuales se les inició un proceso administrativo de repatriación y después tenemos el grupo de los que salen o sea no todos los que entran bajo este esquema de alojados van a ser devueltos a su país de origen en ese inter tenemos otras resoluciones que implican que ese extranjero puede quedarse de manera documentada en el país entonces esta parte es un poquito como más enredada de entender pero digamos que es menos complicada con características con categorías con todo lo que está en la primera parte de la información estadística bueno esta información que nosotros obtenemos a través de todos estos rubros ha generado una serie de insumos en las cuales podemos obtener series mensuales acumuladas por cada año que eso es algo que no nos dan las fuentes tradicionales como son el censo como son las encuestas a diferencia de estas fuentes nosotros podemos tener esta información mensual y la podemos tener anual también acumulada si la deseamos pero si lleva un proceso de revisión totalmente diferente al que se hace al resto de las encuestas y de los censos de esa información se deriva en el caso del instituto en un boletín mensual y una síntesis gráfica que básicamente aborda las entradas al país de documentación y legal estancia extranjeros alojados y devueltos acciones de protección a migrantes y repatriación de mexicanos y de ello se deriva además otra serie de información que después vamos a ver ahorita que son informes ya muy particulares y en el caso de la parte académica deriva en estos trabajos como los que vamos a ver de la estimación de la migración de tránsito o de los extranjeros en el país actualmente la información la podemos tener desglosada por entidad federativa si disponible al público por entidad federativa por punto de internación en el caso del flujo de las entradas de nacionales y extranjeros por nacionalidad por tipo de documento migratorio obtenido es decir con qué estatus está ingresando en estos extranjeros o qué estatus están residiendo en México y también lo podemos tener en algunos casos por menores de edad y sexo entonces digamos que todo este proceso de revisión de la información ha ido redundando en poder tener información más desagregada sobre todo pensando en aquella parte de la información básica que se necesita para un análisis de investigación ya en términos más académicos ahora bien nosotros tenemos en la página de internet del instituto un boletín mensual tenemos una síntesis gráfica y tenemos unas series históricas no sé si podemos ingresar al internet desde aquí si se puede triple W te bajas por favor hay una partecita aquí abajo que dice estadística un poquito más arriba ahí nosotros tenemos un link de acceso directo a las estadísticas del instituto a través del cual todos pueden entrar entonces si ven tenemos ahí cuatro apartados que es a través de los cuales se publica la información que es el boletín mensual la síntesis gráfica las series históricas y la estimación de la población extranjera en México entramos por favor a los boletines aquí lo que vamos a encontrar es la información siempre va a estar disponible desagregada la información del boletín del año que está corriendo en este caso tenemos 2011 y está la versión en PDF y tenemos toda la serie que nos lleva al link de los cuadros ya con la información estadística y al final tenemos los boletines de los años previos si se dan cuenta los que están en rojito que dice actualización a fecha tal es porque una vez que hicimos la reestructuración de la estadística en el centro de estudios migratorios hemos estado tratando de actualizar la información de los años previos con la información que se está generando actualmente entonces tenemos ahorita nada más 2008 homologado 2009 lo estuvimos trabajando y 2010 que es el previo que tenemos validado nosotros cada término de año hacemos un proceso de validación y a mediados de año vamos ya sacando la información validada y digamos que es la información oficial entonces todo lo que se produce a lo largo de los meses siempre va a tener un carácter de información preliminar que eso es importante ¿por qué? porque la información como se manda a revisión puede ser que yo revise en el mes de marzo y tenga un dato y en el mes de febrero de noviembre de ese mismo año el dato me haya cambiado ¿por qué? porque derivado de esa revisión que hicimos encontramos y hicimos ajustes en la información entonces sí es importante que si usan la información siempre tengan en mente que es información de carácter preliminar ¿te puedes entrar al registro de entradas por favor? al cuadro 1, 2, 1 por favor este primer capítulo es este flujo que hablábamos no migratorio que son a todos aquellos que vienen que no residen en México y que está dividido en todas estas grandes categorías si les alcancen a ver ahí entonces la información que se tiene aquí y que proviene justo de ese conteo de formas migratorias viene por entidad federativa y viene desagregado por puntos de internación entonces aquí podemos este cuadro se puede descomponer y podemos tener el flujo de entradas marítimos el flujo de entradas terrestres el flujo de entradas aéreas y en las columnas vamos a tener todas estas características migratorias con las que se están ingresando los extranjeros en nuestro país si nos vamos hacia el final vamos a encontrar también la parte de los mexicanos que también son parte de la estadística y que nos va a permitir conocer esa dinámica de entrada de los que residen en el país los que no residen en nuestro país diplomáticos y tripulación entonces toda esta parte corresponde a ese primer apartado de flujo que sales de ese cuadro por favor y que bueno vamos a encontrar los cuadros de manera mensual cada cuadro corresponde a un mes y al final de año te va a ser uno tres al final de año vamos a encontrar un cuadro acumulado con todos los meses aparte del desagregado que tenemos este último cuadro se saca a partir de los registros electrónicos del sistema integral de operación migratoria que es el que funciona en los puntos de internación entonces a diferencia de la información que tenemos en los cuadros anteriores que viene el conteo de formas migratorias y no nos permite hacer más clasificaciones el sistema ya nos permite verificar o hacer un informe un poco más detallado de cuáles nacionalidades son las que están ingresando al país entonces este cuadro vendrá acumulado pero viene para todas las nacionalidades y viene por continentes nos salimos y vamos al apartado dos por favor ese apartado dos que tiene que ver vete al dos uno que tiene que ver con ya aquellos extranjeros que tienen esa intención de residir de manera temporal o permanente en el país también lo vamos a encontrar desagregado por estatus migratorio por característica migratoria con la cual están ingresando a México entonces aquí podemos ver aquellos que son no inmigrantes que son inmigrantes y que son inmigrados este cuadro y los que se derivan de él nos da una idea de cuántos extranjeros están ingresando al país para residir y más adelante están desagregados por nacionalidad y están desagregados por sexo en algunos casos entonces esto nos da el panorama que en algún momento nos podría dar el censo y la encuesta pero con esta diferencia de cuáles son los extranjeros por nacionalidad que son los que están llegando de manera continua al país con intenciones de residir un ¿te sales por favor? ¿te regresas a la página anterior? no me voy a meter a detalle a los otros cuadros porque ahorita lo vamos a ver es como más digerida la información que está en la síntesis gráfica y que está en función de todos de todos estos apartados te regresas a la página inicial te metes otra vez a las estadísticas y te vas a la síntesis gráfica por favor 2011 esta esta información de la síntesis gráfica lo que nos permite es un poco ya entrar más a esa parte de utilidad del dato y esa información mucho más digerida esa información que siempre estamos comparando con el periodo previo para ver las variaciones le puedes ir bajando entonces trae la información de los cinco apartados del boletín pero de una forma más práctica para aquellos que buscan información como más rápida la pueden encontrar aquí en gráficas y en tablas y de alguna manera nos va a ayudar a hacer ese análisis rápido de las tendencias de todos estos bájale hasta el primer cuadro por ejemplo si ustedes se dan cuenta ese primer cuadro es el cuadro con el que abrimos el boletín de estadística sin embargo lo que tenemos ahí ya es información agregada por periodos para los dos años previos y que nos permiten ir viendo cuáles han sido las variaciones en términos del flujo migratorio en el país esta información que utiliza mucho Inegi que utilizaban con México y que utiliza Sectur para hacer el análisis de los flujos de turistas en México para ver por ejemplo las derramas económicas por turismo en México entonces la ventaja de esto que no tiene el boletín es que es información que está comparada y que nos permite ir más rápido a otro tipo de análisis entonces bueno ya viene igual por sus las gráficas que nos permite ver en términos porcentuales y más gráficos la información siempre de ese año que está corriendo ¿le puedo dejar por favor? vela corriendo entonces esta gráfica por ejemplo que utilizamos mucho en el centro de estudios migratorios y que es el análisis del flujo de entradas terrestres aéreas y marítimas en el país y como vemos ahí el pico de 2009 que es la baja por la por la influenza por toda esta contingencia epidemiológica y que en su momento fue de gran insumo para toda esta parte de políticas no solo en la Secretaría de Salud sino con turismo y para reactivar la parte del turista del ingreso del regreso de los turistas a México entonces esta es una de las ventajas que nos permite la síntesis gráfica ver estos contextos no solamente del año sino de los años previos puedes bajarte y irte a los siguientes capítulos aquí tenemos lo mismo que en el capítulo de nacionalidades solo que ya de manera más gráfica síguete bajando por favor más más bájate más hasta encontrar unos mapas en este caso por ejemplo tenemos la información de los visitantes locales de aquellos que entran por la frontera sur entonces la información nos permite estar desagregada a tal nivel que podamos hacer esta construcción de mapas y que de manera más gráfica nos dé una idea de dónde o de dónde están llegando estos visitantes locales en el caso de Guatemala y en el caso de Belice que son para los únicos que tenemos las formas migratorias de visitantes locales acreditados entonces nos permite hacer ese nivel de detalle que obviamente no podemos hacer de manera como tan inmediata en los boletines hay otro mapa de la República Mexicana al final este mapa está hecho con la información de los mexicanos devueltos por Estados Unidos entonces lo que tenemos aquí es la entidad de origen de estos mexicanos sin embargo esta información por ejemplo para los años 2009 y 2000 de 2009 hacia atrás no era posible obtenerla porque no se contaba con la información entonces ahorita es posible que veamos esta información así presentada porque a través de ese proceso gradual de mejora de la información de la recabación de la información estadística se ha podido llegar a este nivel de detalle de la información y en la síntesis podemos ver por ejemplo este mismo mapa pero para el caso de los menores entonces se ha ido enriqueciendo poco a poco la información hasta transformarla en este tipo de insumos que son ya de manera mucho más práctica para cualquiera que lo pueda acceder te sales de ahí y este digamos es el segundo producto que tenemos de la de la de la información estadística del instituto después tenemos las series históricas que aquí lo que tenemos es una son casos muy particulares de aquella información que hemos logrado consolidar con una serie de años de información que realmente hemos podido verificar temedas por favor al más abajo al de mexicanos a la primera no es según es ajá entonces no todas las series históricas arrancan en el mismo año porque no para todos tenemos información del mismo año esta por ejemplo arranca de 1995 pero habrá información que tengamos solamente a partir de 2002 entonces cada serie tiene su año según donde tengamos la primera referencia de información entonces se va presentando por categorías muy abiertas en este caso nada más lo tenemos por entidad federativa y punto de recepción de los repatriados mexicanos a lo largo de una serie de años así como tenemos esta tenemos el del flujo de entradas de mexicanos y extranjeros tenemos el de no inmigrantes y el de inmigrantes entonces habrá información que viene desagregada a veces por sexo a veces por edad o a veces nada más de manera acumulada en el caso de entidad federativa te sales de ahí te vas a la estimación de los mexicanos de los extranjeros el último apartado abre el primer cuadro por favor esta información que viene en esta sección de los extranjeros residentes en el país es resultado de un largo proceso de revisión justo de esa parte de registros administrativos entre expedientes entre formas migratorias entre sistemas electrónicos en conjunto con todas las delegaciones del instituto para poder llegar a un estimado de extranjeros en México que en algún en a lo largo de esta sesión se los van a presentar pero si quiero hacer énfasis particularmente en esta en esta en esta última parte de la información estadística porque mucha de ella no se tiene a ese nivel de desagregación en los boletines estadísticos porque esto lleva un proceso más largo de revisión de verificación en el caso por ejemplo de los inmigrados que son los extranjeros que en algún momento obtienen su estatus de residente permanente y no vuelven a regresar al instituto de migración entonces si hubo un proceso de verificación para ver que estuvieran que fueran sobrevivientes que efectivamente tuviéramos a los inmigrados que están en este país aún aquellos que no se han naturalizado entonces por ejemplo en este caso se tuvo que cruzar con otro tipo de información pero el resultado de esos registros administrativos es este este dato que se convierte ya de un registro administrativo a un o una estadística migratoria que puede ser usada por los académicos nos salimos de ahí y regresamos a la presentación por favor entonces esa es la digamos la importancia y la parte sustancial del registro del instituto que cruza no solamente es el dato que se recaba sino el dato que se recaba y pasa por todo un proceso de revisión para convertirse en eso en un registro en una estadística administrativa que sea utilizada por diversas instancias y bueno y básicamente estas últimas estas últimas láminas lo que nos permite ver es como otras instancias han utilizado ese insumo del instituto nacional de migración para sus propias estadísticas este es el caso de Banco de México que Banco de México hace todo un desglose para estimar el gasto del ingreso por turismo y también tiene otra parte que ellos le llaman turismo agresivo que es de la salida de mexicanos y entonces estiman lo que los mexicanos van a gastar a otro lado entonces toda esa información deriva en estos informes de Banco de México y ellos trabajan no solamente con el registro electrónico de los datos del SIOM sino también trabajan con todo este conteo de las formas migratorias el otro otro de nuestros usuarios es el instituto nacional de geografía y estadística el INEGI y la información que les mandamos nosotros de manera ya validada a fin de año termina en los anuarios estadísticos de cada una de las entidades federativas entonces si ustedes abren en el caso del estado de México el anuario van a encontrar este cuadro que es donde está toda la información que el instituto provee al INEGI en materia de flujo de entradas de nacionales y extranjeros bueno para finalizar que es la habrá que rescatar de esto uno es el proceso de transformación de estos registros administrativos a una estadística que se está dando de manera generalizada no solo en el instituto nacional de migración sino en las otras dependencias de gobierno el proceso de consolidación diferenciado en cada institución no todas las instituciones van avanzando de manera paulatina en esta transformación de registros a estadísticas llámese de salud llámese de trabajo llámese de migración que en el caso del instituto nacional de migración contamos con esa parte de información sociodemográfica básica para la investigación en materia de ciencias sociales y que hay información generada de manera periódica y generalmente desglosada a nivel estatal disponible a los usuarios en el caso muy particular de los registros administrativos del INM por supuesto que como todo tiene sus limitantes y sus limitantes tienen que ver con lo que ya mencionábamos con esta parte de compatibilidad a la información entre el año 2000 y el 2008 es información que no es del todo compatible con la que estamos publicando actualmente y que es la que como ya les comentaba estábamos en proceso de reestructuración no se va a encontrar desagregada al mismo nivel que tenemos la información actual ya sea porque no se tiene o porque no se procesaba en su momento en el caso muy particular de la información de menores extranjeros devueltos y en el caso de menores es una estadística que se fue generando a partir de las exigencias de otras instituciones y que ahorita tenemos ya un poco más consolidada pero que sin embargo no se tenía para otros años y que no se tiene información de la entidad de residencia por ejemplo de los mexicanos repatriados no tenemos la entidad de origen pero no tenemos entidad de residencia pero que es un proceso en el que estamos trabajando y que existe un proyecto en este caso muy particular para poder tener información donde reside y donde de donde es originario o donde nació estos mexicanos que generalmente es información que siempre están solicitando otras instancias y que pues tenemos que empezar a generar entonces el reto principal para el Instituto Nacional de Migración es llegar no solamente a tener información estadística que sea compatible con estándares internacionales y por supuesto con los nacionales sino que además en algún momento genere insumos muy particulares para otro tipo de investigaciones yo cerraría esta parte aquí porque ya van a abordar mucho más en la otra parte sobre el uso y potencial de estos registros administrativos gracias bueno muchas gracias a la doctora Graciela nos da un panorama amplio sobre la generación más actualizada de los registros administrativos en estadísticas tanto para la investigación por supuesto gubernamental como para la investigación en ciencias sociales que es el caso que nos ocupa en este evento hacia adelante voy a presentar un trabajo que hemos venido una parte del trabajo que tiene que ver con los registros administrativos como el registro administrativo a partir de un fondo documental se convierte en investigación se convierte en datos de investigación pero nos vamos a referir específicamente a la capacidad del registro más que los resultados que fueron presentados en otro momento acaban de ser presentados entonces los expedientes y el archivo el registro migratorio considerado en el archivo nacional de migración en adelante se denominará NAMI hace parte de un acervo que resguardo información que tuvo por objeto el control administrativo y regulatorio de la fábrica nacional y internacional que salió del IAO y regresó al territorio mexicano fue conservado en las dependencias del INAMI estatales y en su gran mayoría en el DF según Jan Clevic y Chelí y Chelilo en el año 2008 plantean que aproximadamente existía para ese momento 2.400.000 expedientes actualmente es una fuente de información para la investigación sociológica en este caso con parte de la documentación de historia reciente del siglo XX especialmente desde 1930 fecha inicial de los documentos conservados hacia adelante la serie de estudiantes que van cumpliendo su prescripción como documentos activos es decir que no son susceptibles de ser completados o modificados posteriormente por varias razones por salida definitiva por cambio definitivo de calidad migratoria y o naturalización o por muerte del migrante esto significa que los fondos son depósitos no acabados que siguen nutriéndose de nuevos expedientes que van concluyendo su vida activa también que su voluntad es variable en el tiempo la revisión que estamos haciendo corresponde al periodo entre 1930 y 1990 este corte se impone administrativamente pues el criterio de acceso a la documentación restringido normativamente lo exige de esta manera Janke Lovic en el 2008 plantea que la documentación se divide en el archivo de trámite en el archivo de concentración y en el archivo histórico lo que nos restringe hacia atrás 20 y 40 años respectivamente la aprobación migratoria como comenta Janke Lovic tras un proceso de conservación del acervo documental y su resguardo posterior del archivo quedaría utilizada virtualmente a la consulta de la investigación a partir del 2002 con la aprobación de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental pero bajo las restricciones normativas subsecuentes fundamentalmente las prescripciones sobre el derecho a la vida privada que protege la utilización de toda información que conduzca a la identidad personal esto aborado al criterio etnográfico de confidencialidad y protección de los informantes permite a partir de la información de archivo para la investigación sociológica cumplir con el criterio metodológico de representatividad validez y saturación en el caso de nuestra investigación utilizamos una muestra que hasta ahora vamos aproximadamente en 700 expedientes pero a través de la consulta permanente que continuamos realizando vamos contrastando los nuevos casos con la información hasta ahora seleccionada a fin de ir evaluando nuestros hallazgos el acervo del archivo quedó clasificado en fondos documentales Word la clasificación más actualizada para septiembre del 2011 es una documentación preservada en formato de expedientes y contiene diversas materias entre las que recordamos si nosotros vamos bajando el Word entre las que recordamos ingresos y salida de extranjeros permisos y solicitudes permiso de tránsito internación y cortesías pasajeros y tripulaciones aéreas terrestres o en vapores barcos y botes estatus y calidades migratorias de extranjeros prórrogas y cambios de dichas calidades naturalizaciones cambios de residencia múltiples trámites de los no inmigrantes residentes inmigrados inmigrantes temporales y otras solicitudes de permanencia solicitudes de asilo y refugio solicitudes de localización de extranjeros en territorio nacional así como visitas de inspección demorcias infracciones faltas y delitos delitos y sanciones de extranjeros así como rechazos expulsiones repatriaciones y deportaciones de los mismos esta documentación está indicada en las actividades autorizadas a realizar cada extranjero en México como arte espectáculos turismo deporte estudio actividades científicas actividades empresariales y de negocios diplomacia representaciones nacionales formación de pareja y familia consecuente tránsito por el territorio nacional y puertos permanencia temporal bajo característica de asilo y refugio en todos estos casos se estructuran expedientes a partir de un titular hombres o mujeres grupos familiares grupos familiares o grupos familiares a los que se adicionan posteriormente otros parientes por concepto de reunificación familiar y grupos colectivos que ingresaron en un mismo momento bajo la misma solicitud de característica migratoria así cada expediente ha tenido una variabilidad casuística según la característica migratoria en el número de personas que incluye la documentación probatoria que adjunta la evolución y el cierre del mismo otro grupo de documentación de expedientes contiene la actualización de normatividades según materias en el archivo por ejemplo nos encontramos normatividad sobre el ingreso de los ciudadanos armenios o de los ciudadanos alemanes o de los ciudadanos polacos o de los ciudadanos colombianos etcétera apertura de oficina de migración puentes y pasos fronterizos y otras actividades regionales correspondencia entre agencias y delegaciones servicios mediatorios extraordinarios asuntos y políticas laborales internas los elementos anteriores han permitido clasificar los expedientes bajo los criterios migratorio y administrativo para establecer la primera diferencia del tipo de estos todos los cuales tienen como punto de partida un registro administrativo a partir de la compleja organización que incluye número y serie de expedientes periodos autum de expedientes procedencia administrativa breve descripción y criterio el nuevo papel y luego en forma digitalizada en septiembre del 2010 el archivo general de la nación certifica finalmente que el archivo histórico digital del INAMI quede inscrito en el registro nacional de archivos nos interesa detenernos el fondo documental de asilo el registro administrativo de asilo y refugio de asilo y refugio dos características migratorias que fueron clasificadas y en consecuencia registradas en una sola asilo tuvieron como registro administrativo las formas 5 y 14 el escala ¿no? es interesante decir que las formas 5 y 14 los escala es interesante decir que las formas 5 y 14 las encontramos en un expediente el uno en la página en el folio en el folio 394 y el otro en el folio como 452 si quieres verlas bajando y este es el registro administrativo más importante del fondo de asilo y refugio ¿sí? o sea por supuesto van a verlas bajando la forma 15 y 14 nos están indicando a nosotros que hay materias por ejemplo estado civil nacionalidad con quien entra el momento en el que entra etc este pequeño registro administrativo es la base del expediente y es una base supremamente importante para nosotros el expediente en cuestión tenía aproximadamente 800 folios entonces realmente es un hallazgo extraordinario poderlo encontrar como a través de la lectura de los expedientes del fondo documental de asilo el registro administrativo de asilo y refugio dos características migratorias que fueron clasificadas sin consecuencia registradas en una sola asilo tuvieron como registro administrativo las formas 5 y 14 a partir del año 1982 con la instalación de Comar en México el registro de refugiados se desfinde del registro de asilo y pasa a un archivo administrativo diferente en manos de Comar posteriormente quedará una sola forma que redesa documento volvemos al este posteriormente quedará una sola forma que redesa documento para asilado político de un migrante instrumentado a partir del artículo 50 de la fracción quinta de la ley general de población estas formas se constituyen en registros administrativos básicos que consideraban la información de extranjeros quienes solicitaban y posteriormente adquirieron asilo político en México la definición de asilo político contenida en la declaración universal de derechos humanos adquiere una categoría de derecho fundamental la cual se refiere como cualquier otro derecho político civil o cualquier otro la cual se refiere a la protección que un estado presta dentro de su ámbito de soberanía a los extranjeros que hayan penetrado en su territorio para huir de la persecución política y de las condiciones económicas o medioambientales en su país de origen el asilo también se insumente en una característica migratoria de desplazamiento forzoso internacional o el refugio y busca o el refugiado y busca adquirir movilizarse con el fin de instalarse territorialmente en otra nación o por fuera de los escenarios locales que pusieron en riesgo su vida debo decir que el refugio adquiere ahorita otra definición pero nosotros estamos concentrados en el asilo es importante recalcar que antes del 2008 que antes del 1982 se manejaban como por lo menos en México como en el mismo digamos registro administrativo posteriormente se decide la representación correspondiente que tuvo las legaciones si quieres pasamos a los porcentajes la legación correspondiente que tuvo que se obtuvo a partir de las estaciones migratorias donde llegaron o por donde se registró la primera entrada con dicha solicitud de asidados y refugiados entre 1930 y 1990 todos los con puertos de llegada aproximadamente como vemos allí se van a Juárez Tijuana en Baja California Manzanillo Acapulco Guerrero Acapulco es un caso importante porque los expedientes de Acapulco son muy grandes parece que no es tan importante hasta ahora digamos que vamos a un 4% de estos datos no son definitivos porque seguimos revisando los expedientes pero hasta ahora en la muestra que tenemos el 34% sin embargo tiene expedientes supremamente amplios 700 800 mil folios 70 60 70 200 folios Acapulco Puerto de Veracruz y Puerto de Veracruz en Veracruz tiene el 51% lo que coincide con el mayor ingreso con el ingreso de la mayor cantidad de por nacionalidad con la mayor cantidad digamos por nacionalidad sí que son los españoles dentro del asilo dentro de la migración por asilo casi en su mayoría en este periodo llegaban por Coatzacoalcos o Puerto de Veracruz igual las encuestas cualitativas nos dicen lo mismo Capachula Suchiate y Mariscal que nosotros creíamos que tenía un progreso más alto registra en el expediente del registro administrativo por asilo el 5% Puerto Progreso Cozumel y Mélida en Yucatán el 7% Islas Mujeres Chetumal Puerto Pallo Obispo y Quintana Roo en Quintana Roo el 3% y por supuesto el Puerto Aéreo del Distrito Federal con un 20% es posible que nos falten territorios territorios de tránsito que corresponden a tránsito informal particularmente en las fronteras terrestres que obviamente no quedan registradas y por lo tanto ya son incluidas en este análisis los documentos y expedientes las reformas con registros administrativos son un conjunto de datos intencionalmente diseñados en función del control administrativo migratorio de seguridad nacional para conformar la identidad del migrante la composición de su familia de origen su estado civil al momento del ingreso edad ocupación educación lugar de residencia pero sobre todo el tipo de conflicto y las fuerzas políticos militares que actuaban en su país y lugar de residencia entretejen en su historia personal la de su participación política la solicitud de asilo registrado guarda el testimonio administrativo y político de haber pertenecido de haberse visibilizado y movilizado de haber resistido hasta el ámbito crítico de la intolerancia de sus opositores su relato se configura para el investigador a partir de la masa de información contenida en el expediente es decir en las cartas probatorias de las organizaciones que los respaldan vamos a las organizaciones en las cartas probatorias de las organizaciones que los respaldan cartas de presentación de recomendación cartas institucionales de trabajo periódicos que muestran su evidencia pública textos y libros sobre todo cuando se trata de políticos escritores y académicos relatan muestran en los textos que los hemos seguido de los libros e incluso adjuntan al expediente textos y publicaciones relatos de los sucesos procedimientos y metodologías nacionales e internacionales de represión sentencias en su contra prisión y expulsiones debo decir en ese sentido que Cuba Guatemala que los asilados de Cuba Guatemala y Venezuela adjuntan cartas de expulsión el único país hasta ahora encontrado que adjunta el único país hasta ahora encontrado que adjunta cartas a través de las delegaciones consulares y de las embajadas en las cuales se paga por los trámites de asilo es Venezuela el sobrante del pago que se le entrega que se manda por vía consular o vía la embajada por valija diplomática reza el documento puede entregárselo a los titulares de asilo finalmente cuando han cambiado los regímenes en Venezuela Venezuela paga las repatriaciones quizás en todos los casos pero en los expedientes de Venezuela aparece eso tenemos un expediente maravilloso de 32 migrantes venezolanos que me parece importante mencionarlo en el cual aparece finalmente trámites y circunstancias de salida a partir de estos cabe la inferencia sino la confirmación de que estuvieron expuestos a experiencias sociales sociales más allá de su caso y a las que las contradicciones sociopolíticas antagonizaban las relaciones en el orden social su caso solo es un testimonio de víctimas perseguidos por el régimen casi todos los expedientes que los asilados centroamericanos tienen esta expresión por eso está en comillas perseguidos por el régimen de ser sospechosos participantes combatientes y por supuesto también población no combatiente pero asociada sobre la que también recae las acciones de instigación y por supuesto los estragos de los antagonismos por eso también en el ámbito micro el riesgo la vulnerabilidad y la incapacidad individual y colectiva también cuando se trata de las organizaciones de hacer frente a y sobre todo de sobrevivir cada caso de sobrevivir las posibles conjugaciones de realidad y la política de las sociedades en conflicto eventos habituales que van extremando y transformando la prohibibilidad personal en la certeza del cumplimiento de las amenazas y en consecuencia las salidas de concreta es frecuente que hace se encontrar grupos de individuos y o grupos de familiares en un mismo expediente tal es el caso de centroamericanos caribeños saikianos dominicanos españoles y judíos debo decir que el archivo debo decir que el registro administrativo mexicano ha tenido no sé si la delicadeza el cuidado la prescripción nacional la normativa el convencimiento o la prescripción internacional de nunca poner un rasgo étnico en los registros administrativos estos fueron diferidos y posteriormente contrastados con la nominación de los apellidos y después de la nominación de los apellidos contrastados con algunos informantes en cada caso por separado en cuyo caso queda registrado por los funcionarios del INAMI como datos básicos en las formas migratorias vigentes entonces como por ejemplo la fecha el puerto de entrada los vapores que los traía entre 1936 y 1937 y años subsecuentes se registran los ingresos masivos que llegaban a través de la compañía a través de las compañías entre ellas la compañía transatlántica francesa vapores panamá pacífico line over line esos vapores como por ejemplo el orinoco iberia monterrey magallanes durango cristóbal colón que traía a las poblaciones o como dejaron registrado los funcionarios de migración trae refugiados alemanes españoles polaco por supuesto algunos vapores japoneses como el gelo que también aparece en el expediente y otros traían o cubrían la ruta desde Chajaya a México datos altos como estos nos muestran rotas y destinos de los flujos poblacionales aunados a las dinámicas y estaciones durante el tránsito así cada expediente es una en su decena de acontecimientos datados fechados y biografiados por los actores específicos y por quienes lo registran parece haber un esmero en la escritura y ortografía del funcionario mexicano cuando registra cuando hace el registro administrativo es exacto como el gelo y el taller es la compilación falsa o no verídica o no cierro comillas de los individuos que se vieron relacionados de manera directa con los acontecimientos su caso contribuye a saturar la información etnográfica que armamos pero que no podemos recabar excepto en la memoria de otras fuentes así el expediente con registros administrativos el conjunto se convierte en la base etnográfica descrita o fuente primaria que obedeció inicialmente al registro administrativo encontramos también formatos o formas que contienen información organizada temporalmente que son cartas y o consultas de funcionarios de migración resoluciones documentos administrativos que coayuvan a verificar la condición sociodemográfica copias de giros bancarios para la subsistencia que se convierten en el documento de solvencia económica requisito indispensable para permanecer en México actas de nacimiento actas de matrimonio actas de defunción constancia de enfermedad que en muchos casos sirvieron a los asilados para solicitar la extensión de impuestos por enfermedad vejez o falta de dinero copias de compraventa escrituras de bienes inmuebles recibos de residencia cartas de caseros y arrendatarios en el menor de los casos demandas judiciales por estafas y otros delitos quejas y denuncias conyugales y en otras hasta demandas por incumplimiento de promesa matrimonial también actas que muestran una segunda unión pero nunca la disolución de la primera en cuyo caso cabría se cobraría sentido la nacionalidad y el reto otro rastro que otorga felizmente el registro son los textos que evidencian las redes internacionales que aunque no cumplían las mismas funciones cumplieron otras estaban dedicadas a recibir proteger instalar y guiar a los nuevos asilados bajo la dinámica de los capítulos en México y por supuesto mantuvieron algún tipo de vínculo con las organizaciones de origen los funcionarios de las estaciones migratorias realizan los procedimientos conforme a los registros de ingresos revisión y consignación de documentación o detención prevención sobre casos especiales y extraordinarios cuando el migrante no trae información envían entonces guardas telegramas solicitudes de autorización y distancia o alternación permisos de ingresos a las oficinas centrales es decir casos típicos y atípicos es decir en los casos típicos y atípicos administrativos el registro intenta comportarse de manera estable no siempre lo logra aproximadamente entre un 50 y 55% los expedientes vienen ampliados el resto vienen en una disminución en la base digitalizada de ninguna manera quiere decir que los expedientes sean homogéneos de esa manera el registro administrativo seduce nuestra atención porque empieza a responder nuestras preguntas es decir empieza a relatar realidades que han movido nuestra consulta a contar o a permitirnos dialogar con las experiencias con las personas sobre cómo actuaban con quienes actuaban contra quienes actuaban es decir nos traen sus historias inmediatas y los vínculos que delatan la densidad que compone como diría Marx lo completo del conflicto así el asilo y el refugio en el registro administrativo por lo menos es cien del universo entre comillas es cien del universo de los inconformes cierra comillas que dejan forzosamente un tejido de arbitrariedad y nos traen sus imágenes discontinuas que hoy recogemos como un dato de investigación y lo que muestran los documentos es esa performance formal institucional regulatoria en algunos casos acomodada en otros que debe emerger cuando debemos mostrar demostrar públicamente una cierta asepsia que debe de la experiencia y en ella nuestra identidad de alguna manera exterior la experiencia interior inmediatamente vivido el medio más auténtico del traslado en el asilo el límite existencial que justificará el real tránsito de asilo deambulará poco a poco en la sociedad de destino la densidad de este como diría Fátima Mernice una influyente feminista del mundo musulmán actualmente observando los territorios de convivencia limítrofes dice la densidad de este se expresa en el tejido de la sociedad de recepción o encuentro que enfrenta la alta tarea de conocer a los extraños la documentación ley y el registro administrativo marcan los cortes temporales de los referendos y o cambios una característica migratoria de estancia en México esa es la bisagra entre de una parte la política migratoria del estado para el asilo los admitidos la normatividad interna la adhesión a la normatividad internacional y de otra parte el caso la experiencia que como diría Martin Jay rápidamente sometida a un cuidadoso escrutinio que sin olvidar la intensidad emocional sintetizamos emociones más o menos totalizadoras asmáticas fenoménicas y hasta típicas de los datos que denunciamos en este caso este es el dato de nuestra investigación la reflexión final el uso del registro administrativo impone a la investigación sociológica ciertos límites regulaciones legales en cuanto a fechas disponibles y uso de información la información de los datos es entregada por los solicitantes de asilo sin mayor comprobación de la información esta se obtiene de la documentación comprobatoria de la AI y si no de la si la AI y se ve de las diferencias posibles a partir de los datos y de otras contrastaciones el expediente lo actualiza el migrante lo cual se convierte en un límite se va a su necesidad por la calidad o característica migratoria que tiene o necesite lo cual no garantiza la continuidad de la actualización la heterogeneidad de los documentos otro punto de los limitantes es que la heterogeneidad de los documentos los expedientes nos permiten tener en algunos casos una sobreabundancia de los datos y en otra hasta un déficit total de los datos básicos el registro de que somos por otra parte otro de los limitantes es que somos conscientes de que hay un subregistro por dos razones uno la población que se contabilizó pero que no ingresó como la población que no se contabilizó porque ingresó como asilado es una población que pudo haber ingresado bajo otra característica pero cuyo fundamento de movilización forzosa venía por vía de la violencia política en sonidades de origen y la población que ingresa y circula posiblemente en la frontera sur particularmente según los especialistas toda la literatura especializada nos está mostrando esto y que por el periodo de la mayor migración centroamericana por violencia política a México no fue registrada como tal las explicaciones ahí son polémicas esto debilita el registro administrativo y los expedientes de asilo como un recurso precioso de investigación luego de ocultar algunas discrecionalidades en materia migratoria de asilo la evidencia o por lo menos nos permite interrogarnos al respecto y buscar sus respuestas el registro administrativo como fuente de información es preparado como dije las limitantes ahora voy a anunciar tres o cuatro fuentes de ases porque permite abordar un problema disciplinario cuya investigación no se ha construido el asilo a México y los procesos de violencia política que anteceden en el siglo XX el expediente al tener como base registros administrativos tiene formatos estándar que les otorga una base de información como que le hacen un denominador común de información y que es completada digamos caso por caso el presidente es el único registro consecutivo que podría tener un carácter de historia debida para un análisis en la investigación más longitudinal permite enlazar y contrastar otras variables como las administrativas las de la legislación aplicación de material de asilo permite enlazar también el impacto de los conflictos nacionales internos e internacionales en el fenómeno de asilo además permite conocer y confirmar otras dinámicas pertenecientes a redes organizaciones internacionales y otros datos como familia ideología por supuesto el estado y el momento en el conflicto y la guerra a decir nos ayudan a cerrar el mundo sociopolítico que está comprometido o implicado en el acontecimiento del asilo para la ciudad el volumen generalmente entre los documentos de cada expediente la calidad de los documentos probatorios como las cartas de organizaciones la veracidad del relato las formas de viaje y tránsito los recursos con que denuncian llegar las cartas de solvencia económica respaldada por los bancos nacionales e internacionales las embajadas delegaciones diplomáticas educación participación un rango organizaciones políticos militares de procedencia nos permiten decir disciplinariamente nos permiten decir preliminarmente de ninguna manera definitiva que el tipo de asilado que ingresó bajo tal solicitud al territorio mexicano durante el siglo XX y que se registra a través del dinámico como tal cobra y que se encuentre en los expedientes del archivo histórico cobra una diferenciación en cuanto a algunos elementos fundamentales el conflicto político militar de procedencia el tipo de frontera los criterios de discrecionalidad internacional del Estado mexicano y un cierto ungal cognitivo político de la ciudad asimismo considero a partir de los cambios de las normatividades actuales que no las refiero porque estamos hablando exclusivamente de los registros hipotéticamente que estos elementos de asilo fueron pertenecientes al siglo XX y que creo según las nuevas prioridades de guerra el cambio en la composición y en la configuración de los conflictos no será lo mismo digamos el mismo tipo del siglo para el siglo XX muchas gracias bueno espero no haberme demorado mucho en el corazón de las 12 teníamos planteado no sé si hay alguna pregunta hacer un break rápidamente y pasar a la segunda a la segunda digamos parte gracias a la segunda parte de este seminario tomamos el break y más vale al final retomamos alguna pregunta gracias que la segunda me 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 me